La división del peso gallo de la UFC con la salida de manda a Núñez se convierte en la división menos interesante de la UFC. Sin embargo, Juliana Peña está haciendo todo lo posible para salvar la división. Ella tiene una victoria sobre Núñez, pero fue en un momento en que Núñez no la estaba tomando en serio, presumiblemente venía del COVID y tenía ciertas lesiones, pero también, como dije antes, no la estaba tomando en serio y la pasó por alto y aquí están las consecuencias. Y esa creencia es con base en lo que Núñez le hizo a Peña en la segunda pelea. Peña en este combate fue destruida por completo y es por eso que Peña quería la trilogía a pesar de haber sido destruida por Núñez. Además, le dieron la pelea porque seamos honestos, es una división que no llama mucho la atención y sobre todo no tiene muchas contendientes. Por ahí estaba Irene Aldana, pero había sido derrotada por Holly Holm y solo tenía una victoria ante Macy Kiazón para ese entonces, por lo que ves casi es de contendientes por el título. Podemos estar de acuerdo en algo y eso es que Peña es un poco psicona, habla de más y a veces puede llegar a dar pena ajena. Cuando Núñez se retiró, Peña aseguró que la razón por la que Núñez se fue es por miedo a enfrentarla nuevamente. Este tipo de comentarios y su aparición con Ariel Helguan en The MMA Hour le están dando vistas, están haciendo que la atención se dirija a ella y honestamente no creo que piense que Núñez se está retirando por miedo a enfrentarla una vez más. Quiero pensar que está buscando llamar la atención y lo está logrando. En la entrevista con Ariel Helguani, Ariel le pregunta si en verdad cree que Amanda se retiró por miedo a ella. Peña comentó que Núñez sabe el riesgo que conlleva enfrentarla y mostró fotos del rostro de Núñez después de la segunda pelea que tuvieron. Dijo que Núñez comentó en la conferencia de prensa que tuvo con Aldana que estaba feliz de enfrentar a Irene porque es menos pesado para ella. Peña asegura que Núñez se refiere a que sabe que enfrentar a Peña es complicado y durante 25 minutos Peña puede hacer bastante y que en su último combate se quedó sin tiempo y por eso no ganó. Algo interesante es lo que dijo Peña más adelante. Helguani le preguntó si en verdad piensa que Núñez se fue para siempre, a lo que Peña dijo que eso no importa porque su trabajo es hacer que todos nos olvidemos que ella existe. Ahora que no está Núñez no veo alguien que pueda hacer que la división se mantenga relevante y Peña está haciendo y diciendo lo que tiene que hacer y decir para poder mantenerse relevante y mantener la división interesante. Con todo esto Peña se da a notar y se posiciona como la siguiente en pelear por el título independientemente de a quién le pongan en frente que muy probablemente va a ser Raquel Pennington que va a enfrentar a Irene Aldana o quizá Holly Holm si llega a vencer a Mayra Bueno Silva o incluso Mayra Bueno Silva si vence a Holm. Además Peña iba a estar en la estelar de UFC 889 contra Núñez y tuvo que salir por una lesión en las costillas entonces la promesa de una pelea por el título está ahí, ella solo busca mantenerse relevante muy al estilo Colby Covington pero de una manera mucho más molesta. Sin embargo algo interesante es comentar es que Juliana Peña no tiene victorias ante ningún oponente activa en la UFC, Sarah McMahon ya no está en la UFC, Núñez se acaba de retirar, Nico Montaño ya tiene tiempo que no está, Katzingano está en Bellator y Jessica se retiró en años recientes entonces incluso en esto tiene algo en común con Covington al menos hasta cierto punto. Seré completamente honesto, un posible combate entre Peña y Pennington no me llama para nada la atención la única razón por la que la división era llamativa era porque en la cima existía Amanda Núñez como una peleadora a la que nadie podía vencer y se especulaba sobre quién podría hacerle frente. Durante un tiempo se habló de la trilogía con Shevchenko pero después Núñez perdió el cinturón, lo recuperó y Shevchenko perdió el suyo, así que esa es una super pelea que la UFC ya no hará quizá la veamos en Bellator algún día 10 años después de que queríamos verla como se le ocurriera en Bellator. Y para la división del peso pluma no me sorprendería que llegara a desaparecer, es una división muy poco activa que ni siquiera tiene ranking, en lugar de eso la UFC podría empezar a enfocarse en la división del peso átomo donde podría empezar a competir con One Championship que también tiene esa división. Invicta FC cuenta con varias peleadoras de esta división y de aquí podrían salir muchas peleadoras para esta nueva división en la UFC. Claro, eso es únicamente algo que me gustaría ver pero no significa que la UFC lo vaya a hacer. Pero en fin, solamente quería hacer este breve comentario el día de hoy y quisiera conocer también tu opinión así que cuéntamelo todo, qué crees que vaya a pasar con el peso gallo, con el peso pluma femenil y yo me voy por ahora pero nos vemos en el siguiente video. Bye.